El primero es declararnos en asamblea permanente como movimiento estudiantil y lograr concretar reuniones de acá en adelante con la mesa de organización que organizó esta asamblea, en realizar un apoyo al Consejo Superior de Ampliado que se convoca este jueves y pedir la ampliación también a distintos sectores de la ciudadanía de Río Cuarto, es decir, de parte de la sociedad que hoy en día también está bancando la educación pública, fundamentalmente la Universidad Nacional de Río Cuarto, solicitar al interclaustro, a este Consejo Superior de Ampliado una movilización, es decir, un hecho político que demarque los intereses de la comunidad universitaria organizada de cara al conflicto universitario. Un posicionamiento se va a firmar por parte de todas las organizaciones y todos los estudiantes a favor de la educación pública, en contra de la educación superior y en contra del ajuste presupuestario que está habiendo. Se discutió también respecto a la posibilidad de una toma en la universidad, se discutió largo y tendido, hemos considerado en esta asamblea que la posibilidad de una toma hoy en día no está en general las condiciones como para realizarlos, pero que sin embargo forma parte del horizonte de trabajo, forma parte del horizonte de posibilidades, igual que el corte de ruta, igual que cualquier otro tipo de medidas que se han desarrollado en muchas oportunidades que creemos son válidas a la hora de legitimar algún reclamo. Se va a realizar una panfleteada informativa, no solo en la plaza de la ciudad, no solo en la universidad, sino en distintos barrios, para que se conozca la realidad de la universidad. Y se va a llevar al Consejo Superior Ampliado también un posicionamiento por parte del movimiento estudiantil para que el cuatrimestre de los estudiantes resulte salvado, es decir, si no se generan las condiciones por parte de las distintas manifestaciones que está habiendo para perder regularidades, para perder finales, queremos que la universidad como institución genere la respuesta necesaria para que hoy en día no se pierda una regularidad, no se pierda un final, no se pierda una beca por no poder llegar con las horas y de la misma manera que hoy en día estamos levantando el derecho de los docentes y de los no docentes y los graduados, que los derechos estudiantiles también se vean cubiertos en este reclamo.